El ciudadano Fortunato Nina, quien habría presentado la primera solicitud de vacancia contra el alcalde Luis Pantoja, solicitud que fue desestimada, fue esta decisión apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones. En la siguiente nota escuchamos qué perjuicio traería a la gestión de Luis Pantoja, el hecho que nuevamente se tenga que ver este tema ante una instancia como es el Jurado Nacional de Elecciones. Luego de que el Consejo Municipal haya desestimado la solicitud de vacancia contra el alcalde Luis Pantoja, el peticionante habría apelado la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esta situación para el regidor de la Municipalidad de Cusco, Alexander Blanco, podría generar distracciones en la labor de la autoridad. El señor Nina habría apelado al Jurado Nacional de Elecciones la decisión tomada en el Consejo Municipal respecto a la solicitud de la vacancia del señor alcalde, esto el día 21 de diciembre. Bueno, tenemos conocimiento que lo ha apelado y definitivamente pues nos, de alguna manera causa inestabilidad en la comuna provincial. Obviamente no creo que con esto el señor alcalde deje de trabajar, sino definitivamente lo va a distraer. Y es lo menos que querremos, es pues que nuestra primera autoridad esté distraída en temas como estos. Y puesto que necesitamos siempre el 100% de la atención en la comuna provincial. Tal es así que, por ejemplo, el camino regular es ese que ha tomado el señor Nina, pero nos va a distraer. Nos va a distraer y definitivamente, con respecto, por ejemplo, a las dos otras solicitudes de vacancia que están en mi contra, es probable que el señor Renzo, quien presentó también esa solicitud, quiera elevarlo al Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, manifestó que si bien sus dos solicitudes correrían similar suerte, reconoce que el Jurado Nacional de Elecciones es quien tomará la decisión final, evaluando la determinación que asumieron los concejales. El jurado nacional que dice si el Consejo Municipal ha tomado una decisión acertada o errónea. En ese entender, estamos pues a merced de los cinco vocales que conforman el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Les han avisado en cuánto tiempo se tienen que pronunciar? Bueno, sabemos que el Jurado Nacional tiene sus tiempos. Muchas veces se demora, vamos a superando los tres, cuatro, seis meses, ocho meses, dependiendo la carga que también ellos tengan. En ese entender, definitivamente, la primera autoridad también va a estar preocupada por ello y es lo que menos queremos. Esperemos que no esté sucediendo eso, porque definitivamente traería menos el trabajo de fiscalización que se tiene que realizar. Por ejemplo, el día de ayer ya se han formado comisiones de regidores para definitivamente poner más énfasis en el trabajo de fiscalización sobre todo. Finalmente, se pronunció respecto a la conformación de las comisiones al interior del Consejo Municipal, las mismas que estarían siendo observadas. Algunas personas se están conformando, por ejemplo, en el caso de tránsito, sabiendo que se nos viene todo el tema de las rutas, la licitación de rutas, el trabajo que tiene que hacer PRODER con el origen y destino y, bueno, el estudio vial. También hubiese sido muy bueno poder contar con el conocimiento y la experiencia que tiene el regidor Niño Atilio, quien hace 10 años ha sido regidor y precisamente ha sido parte también de la licitación, la única también que hubo, la licitación de rutas en nuestra comuna. Él no ha sido considerado. Él no ha sido considerado. ¿Ya ha habido motivos? Bueno, apareció la regidora Mónica con una propuesta que ella lo habrá elaborado, imagino, en lo mejor del conocimiento. Bien, amigos, 7 y 31 de la mañana. Hay dos temas importantes que tenemos que abordar. Uno de ellos es esa apelación que se ha hecho ante el Jurado Nacional de Elecciones y se veía venir en realidad. Los ciudadanos no solo pueden presentar ese documento ante el Consejo Municipal para que sea debatido por los integrantes del Consejo, en este caso los regidores, sino también ese documento puede ser derivado ante el Jurado Nacional de Elecciones, quienes finalmente van a tener la última palabra. En ese sentido, la primera solicitud de vacancia presentada contra el alcalde Luis Pantoja, pese a que fue desestimada por parte de los integrantes del Consejo Municipal de Cusco, ha sido apelada esa decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y en dos o tres meses, seguramente, este ente se va a pronunciar para precisamente ver si procede o no la vacancia contra Luis Pantoja, que sería la instancia final. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de este resultado. Y lo propio también podría ocurrir con las vacancias, las solicitudes de vacancia que se ha presentado contra el regidor Alexander Blanco, que también han sido desestimadas, y contra el regidor Vigigran Licón. Así es que estamos atentos a toda esta respuesta que venga a dar el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también vamos a seguir insistiendo en este aspecto. Los regidores, más allá de tener que debatir este tipo de decisiones que son sumamente importantes, también queremos que trabajen y fiscalicen. Es por ello que se conforman estas comisiones de trabajo para poder definitivamente hacer el seguimiento, ya sea en la gerencia de infraestructura, en la gerencia de comercio o de gerencia de desarrollo económico, puede ser de tránsito y viabilidad. Hay tantas gerencias que tenemos que necesitar.